Veamos qué normativa se aplica a las servidumbres aeronáuticas en España. Vemos aquí que tenemos el anexo catorce, que está pasado a la legislación española en la orden 2086 de 2011, aunque luego ha evolucionado y hay nuevas versiones del anexo catorce, donde se definen las superficies de protección de obstáculos. Luego tenemos unos documentos de OACI, uno europeo, hablando de la guía para gestionar la construcción en áreas restringidas, donde se hablaba de radiayudas. Tenemos el anexo diez de telecomunicaciones aeronáuticas, las operaciones aeronáuticas PANS OPS, que es 8168 parte dos y el manual de servicio de aeropuertos, el noventa y uno treinta y siete parte seis, limitación de obstáculos, que todo esto se ha visto reflejado en el nuevo real decreto del año dos mil veintitrés, el tres seis nueve del veintitrés, de servidumbres aeronáuticas, donde se incluyen las servidumbres de las superficies del anexo catorce, más otras servidumbres de los equipos radioeléctricos y alguna servidumbre más que antes se especificaba como servidumbres de operaciones, pero ahora se han creado unas superficies adicionales para proteger las operaciones. Todo esto lo tenemos reflejados en los reales decretos de servidumbres de los aeropuertos españoles, vamos a ver estas dos, aquí tenéis el real decreto de ese enlace donde está explicado pues todo, cada una de las superficies, las definiciones, etcétera, y luego aquí tenemos la otra web donde están los reales decretos de servidumbres aeronáuticas, de aeropuertos, radioayudas y demás para las distintas comunidades, aquí empezamos por la primera y pues para cada uno de los aeropuertos. Con esto termino la explicación de la normativa aplicable en España a las servidumbres aeronáuticas.